Música Todos los días me pasa igual Ella me llama para quedar en su local En su local Empezamos a charlar Una copa y otra más Y siempre igual Y siempre igual Ya estoy a no de aguantar Mucha boca y nada más Dudar cualquiera para mí Y la que es para los demás La cualquiera para mí Y la que es para los demás Yo contigo voy a acabar Estos rollos ya no me van Aléjate Aléjate No me llames nunca más Rechazada te sentirás Olvídame 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 Ya estoy a no de aguantar Mucha boca y nada más Una cualquiera para mí Y la que es para los demás Una cualquiera para mí Y la que es para los demás No me llames nunca más No me llames nunca más No me llames nunca más Aléjate Yo contigo voy a acabar Yo contigo voy a acabar Me llames nunca más Me llames nunca más Y la que es para los demás Y la que es para los demás Una cualquiera para mí Y la que es para los demás Una cualquiera para mí Y la que es para los demás No me llames nunca más Y la que es para los demás 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 No quieres participar Mirando a tu alrededor No puedes escapar No pierdas la oportunidad Evita los riesgos que te puedan dañar No pierdas la oportunidad Evita los riesgos que te puedan dañar No pierdas la oportunidad Evita los riesgos que te puedan dañar No pierdas la oportunidad Evita los riesgos que te puedan dañar No pierdas la oportunidad Evita los riesgos que te puedan dañar